Amazon compró la MGM. Amazon, tu lugar favorito para desperdiciar tus quincenas de ahorros, compró a la Golden Metro Major, un estudio cinematográfico con casi 100 años de historia. Por si no ubicas a la Metro Golden Major, ella es dueña de franquicias como La Pantera Rosa, Rocky Balboa, Legalmente Rubia, Luis Miguel la serie, Shark Tank y la más importante de todas, Bond. James Bond. El señor Jeff Bezos desembolsó 8,450 millones de dólares por la MGM, aunque el estudio realmente estaba valorado en 5 mil millones de dólares. Eso da que para amarrar el trato, Amazon soltó 3.45 mil millones más para quedar de compas con la MGM. Con esa increíble cantidad de dinero, Amazon ahora es dueña de las 17 mil series y 4 mil películas producidas por la MGM desde 1924. ¡Felicidades a ti porque con tus quincenas!